Deje que me lave las manos Ahí va, ahí va Siga, no mire Ay, ya, mi amor, allá hay más espacio Se está hundiendo, se está hundiendo Denme permiso El niño más mal criado es esto Así es, amor, move este Es buen momento Y por aquí, mirá, mamá Si estos niños más educados no me dejan lavar las manos Déjenme lavar las manos Déjenme lavar las manos, niño, no soy mal criado Mira, hay que saber Niño, aquí va, aquí va ¿Qué niño? Estos niños sí son más educados ¿De qué me sirven? Aquí viene, aquí viene Poseándome cada rato, si ellos no dejan Aquí no hago las cosas Ay, no, demasiado maquillado Estos niños Aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene ¿Y cómo crees que voy a estar de un lado para otro yo también, si estos niños no me dejan espacio? Así la pide Aquí viene Vaya, entonces aparta de estos papá Mira A tu los apartamos Ya, voy a lavarse ¿No ves cómo está de los dos? Ay, qué le aporte darme el paso y el loco ¿Por qué no me quisiste? Vaya, mira ¿Crees que no es un mal criado? Sí Ya déjenme el niño Me voy a lavar las manos, no pasen Ahí está Por favor hombre, que le ha dejado las manos Me voy a lavar las manos niños Ustedes no están haciendo nada más que atravesando Deme permiso niños, me voy a lavar las manos No me voy a lavar las manos Miren Demasiados dos niños Ya deben permiso niños, ustedes se han matado Deme permiso Vaya, apá se salió aquí Ya anda Que niños más matriados ustedes Uy chicas Deme permiso No sean mal educados Dájalo amor Es que mira pues Que niños más matriados Dájalo Lo que te quiero decir es que ¿Quién me va a decir usted? Ellos son los niños que se han matado allí Son familia, pero no le estoy faltando el respeto más a ellos Yo lavarme las manos quiero darwin Esos que ellos sean Familiares, pero no son grandes mal educados Yo lavarme las manos Ellos sean dueños de familiares De los dueños darwin, porque son muy mal educados Los niños, imagínense que Esos que tengan dinero no quiere decir que A los humildes los van a tratar Haciendo comer Como que la pila me hueva y la agüita es que yo ocupo Vamos, no puedes llamar a su niño Maleducado Ya sé que pongo una agüita Son un hombre malo ¿Y eso va a lavar pues? Ay, y permiso quería pues Maleducado Era muy gracioso Como ni pensaba, mira Allí va, allí va Allí va también Allí va la pobre señora que con la mano de mi Está muy buen porque ya no la pudo Pobre la señora Es que es placería Ya sabes ¿Qué? ¿Qué había andado haciendo? Pero no quería la verdad Ah no Allí va Bien, allí va Sí, allí va No iba él No iba Mira, aquí sabe Bien 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 ¿Qué? Usted no la dejó La verdad La madre ¿Y ustedes niños ¿Qué hacen ahí? ¿Cuándo hago el ganado? Es que miren, el ganado es delicado Aquí se nota y Qué hierba le echan a esta agua Para que estén sanas y saludables ¿Qué miren? El ganado es delicado para tomar agua Porque el ganado está jugando al agua El ganado no toma Es toda sucia hasta el agua ¿Vamos? Miren, jugando al agua Y ya está grandecito Ustedes, ya puede entender un poquito Ya puede entender un poquito Porque jugando al agua No respeto también a los mayores Ah No ¿Qué? Ya está mayor No, no respeto a los mayores Él, le digo yo Yo sé qué joven Está bien jovencito Yo le digo que no ande este ¿Cuándo el agua hay? Usted qué sabe Usted qué Lo que le digo es que es mala educación Entonces esto es este Volado para las vacas Para que ellas engorden más No, son hojas que han caído ahí en la pila Pero... ¿Y por qué no lo sacan todo esto? No, pues yo lo que le diré es que no Usted no ande el agua Miren, esta niña Así que vamos Saluda a mi No me voy a tocar No, es que hay jugando el agua a él No, es que hay jugando el agua a él Es lo que viejito se dijo Demasiado ¿Qué tal no lo sacan? ¿Cuánto le lavamos? ¿Cuánto le lavamos? ¿Ves que la lavamos? ¿Ves que la lavamos ahorita? Pues así como limpita Que la tiene Mira como brilla Es limpia Víjala como brilla Ay Es que no lo dejan Imagínense lo que No dejar que uno solo se lava Las manos Como si Tiene merda ¿Verdad? Eso no Eso no nos va a incomodar De que Alzar estas cosas Eso que los niños estamos quedando No nos va a afectar Para nada Porque Si nos ponemos a amargar Más a nosotros les va a afectar Y ellos siempre salen burlando Pero si no Pero si no Ay Juan ¿Qué te vas al tío? No es una verdad Ya usted que bebé chiquito Dejando enseñarles A los niños A tener un poquito más De dotación con los adultos ¿No? Pero acordate que son niños ¿No? Si Pero no Imagínate Lo vuelve a encontrar uno Y vuelve a pasar eso Mi amor No es serio Qué bonita pasión Es una garganta Sí Sí Es una garganta Es una garganta Es una garganta Es una garganta Sí Es una garganta Es una garganta Ya vamos a preparar algo Ahí el cafecito O algo Primero vamos a tener todas las cosas Y La verdad que así Para que tengamos Ya Una casa Y Todo pues Para que cada día Digamos Que seas feliz La verdad que así Eso espero yo Que pues que Que no se pague Digamos la llama De nuestro amor Porque siempre seamos los mismos Siempre Llegamos a viejitos Los tres juntitos Sí Pero Cuando yo te digo Ay No cuento de eso Ya cuando ya no puedo Ya ni hablar Pero no está Yo siempre llevo para las cosas Sí Sí Porque ya es más viejita Viste No importa Ya soy más viejita que usted Ya cuando yo ando con un mordóncito Usted va a andar más potente Ahí me va a andar Usted me va Ay Pero nada No importa Aquí voy a Ahí me va a andar A uno Pero no estar cerca de usted Pues te vas a me olvidar Ay Mi amica Uy Si que lo quiero tanto Mi chaparrito hermoso Bien Yo le aseguro Que la gente Ha de decir Ay no Eso sabe como viven allá Ay no esa gente No Algunas personas pueden decir Que somos infelices Las mascotas se van a estar preocupando Como nos van Claro La gente Hay que decirle Lo mejor también A esa gente Porque la verdad Una vez uno sea feliz Sí Me importa Lo que la gente diga Ay bueno Miren Para que me pase el indio Mi amor Pongámonos a trabajar Hacer algo Hay que hacer algo En la casa Porque nadie va A mí No No La verdad es que no Pero miren Esta si se va a trabajar Miren Esta es toda la más buena Por allá Siguita La leña Ya cuando Se seque No va a servir No va a servir No va a servir Miren Ay mi amor Miren La ruina Pongámonos Pongámonos Gracias 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 Ya va a ver Vean Dicho Pa' quedar Mañana viene a trabajar ¿No? Sí Sí ¿Qué castellar? ¿Qué castellar? Ah, sí, para que no vengamos a poner piedra por todo. ¿Ves cómo queda el cambio ya? Ah, no, pues sí. ¿Cuál? Un rastrillo. Ah, rico, lejos se fue y así. ¿Sí? Vamos al término cuando compremos miel, vamos a ponerlo ahí. Sí. A ver qué bonita madre, mi amor, con todas estas arregladas. Mierda, ¿verdad? Ah, sí, todas esas arañitas sí, para usarla. Lejos de la palabra. No, no, no. Soltan la cara. A la gente como sabe es que, mira que el amor es muy rápido, aprecio y así. Tienes mucho. Cienes muy pequeñas. No, no. En fin. La verdad, también lo hacemos a la cara de miel por la tierra. ¿Qué? Tienes mucho. Tienes mucho. No, no, no es tan bien, no. Miren, vamos a hacer algo así, para que quede bonito. No se sigan lavando. Lindo venir a trabajar. La leña después la vamos a picar y la vamos a ordenar. Sí, la leña después la vamos a picar y la vamos a limpiar. La leña más gruesa es tirarme allí. ¿Qué haces ahí usted? ¿Usted cómo se porta conmigo? ¿Por qué? ¿Qué le he hecho? ¿Qué pasó? ¿Dónde va a decir que se creyó lo que le dije? Yo busqué a buscar a ese hombre y me tope con un hombre y lo voy a sangarrear todo de la camisa. Y resulta que le dije sus descripciones y el hombre ni la conocía a usted. ¿Por qué, Mariela? René. Si yo lo quería es que usted sintiera lo que yo había sentido. Espérame. Mariela. Venga para acá Mariela. ¿Y por qué me dijo Mariela? Yo solo quería para que le dijera a usted pues. Para que sintiera lo que yo sentí, no quejólo yo pues. ¿Qué crees? Puchita. Y mire. Me voy allá. Estaba un hombre ahí que dice que es dueño de todo. Y yo ya lo agarro, lo tengo coño en un palo y yo lo agarro. Ese es mi macho. Miren, me engañó Mariela. ¿Me engañaste? No. Solo le dije una mentirita. Solo para como le digo, por lo que usted me hizo también pues. Ajá. Yo no le he dicho nada. Yo no le he dicho nada. No. La picota estaba mirando. Y no era tan guiaba usted en ese estilo también. Ah. No. Por eso como acababa de hacer mi hazaña ahí, verdad yo. Ay, entonces pues. Así que estamos, mire. Mano a mano. Una a una. Estamos mano a mano. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Pues si. Yo lo pezono. No me perdonan. Usted me lo vuelve a hacer. Yo si lo vuelvo a hacer. Ah, no. No, yo no lo vuelvo a hacer también. ¿Qué me dice? ¿Hay trato o no hay trato? Ah. No, no. No, no. No. Ay, soy hermosa. ¿Qué le pasa? O necesito. Ah, no. Necesita la necesito. Ay, la alfombra la estaba viendo. Sí. Es que usted también está bien. Ay, mi amor. No. Entonces yo, pues sí. Yo no quiero. Pómalo. 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 Yo creo que está bien, verdad, pero. ¿Cómo? No. Ya llegamos. Para mí, pues sí. Para mí, pues sí. Ah, bueno. Ya llegamos a un acuerdo. Mis caramelos. Además, viéndolo bien a mi cachito. No estaba, no estaba, no estaba. No estaba un poquito. Besito y conquistó. Mmm. Y hicimos las pasas. Hoy estamos felices. 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 Felices del verbo felicidad. Bienvenido, ¿eh? Uh-huh.